En este caso está el mar. Ahí está un caso de un millón de dólares. El Señor es el millón de dólares. Sehmm ese millón. O que se trata de una millón de dólares. Está bien. Se haces un millón de dólares. Muy bien. Ustedes están llenos. No, no, en la zona porque tiene esa mínima. Está cerca de un millón, un millón, un millón de dólares. Está frente al mar. Está cerca de un millón, un millón de dólares.